Wendy Guevara tapa la boca a Sergio Mayer al querer burlarse de ella en la Casa de los Famosos México. Wendy Guevara se ha convertido en una de las favoritas en la Casa de los Famosos México, pues desde su llegada el público la amó por ser muy auténtica y espontánea, por lo que varios de sus compañeros hicieron química con ella. Uno de ellos fue Sergio Mayer quien fue humillado por ella. Resulta que Sergio Mayer se quiso burlar de Wendy Guevara diciendo que mantenía a Marlon Colmenares, amigo de la influencer trans, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones, es por eso que él también actor quiso hacer de las suyas, pero ella, lejos de quedarse callada, de inmediato confesó que él le había confesado que extrañaba a una exnovia que tenía. Dicho video ya se hizo viral y se puede ver como Sergio Mayer se queda callado al escuchar como Wendy Guevara ventila el supuesto secreto que le había dicho el exproductor, quien solo se burla de la manera en que la modelo lo cayó frente a todos. Y es que si hay algo que siempre ha demostrado la famosa, es que no se deja de nada ni de nadie, ya que, en sus transmisiones en vivo, ha dejado en claro que es una mujer que se lleva y se aguanta, lo que a muchos les ha gustado por tener una personalidad que no le teme a nada. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.